ARRONI FATOLOGICAS Yo tambien creo No me acuerdo este mapa una mierda Lo tengo hace dos años y no me acuerdo este mapa No, dos años no tío, tampoco un año Joder No me acuerdo A ver, vamos a ver Y tengo el uno, y he jugado y no me acuerdo A ver, venga, ya que se carga, que se carga Que buen host eres tío Que lento Ya se chaval Son cosas de tu ordenador Si, mira, claro Ah, perdona, eso es League of Legends, perdona A ver Ahí lo vamos a ver ¿Cuál es la finalidad? Dinos Hacer troleadas a Fombies Hostia, pues en este no he jugado En este Yo si que he jugado, madre mía, si que me sé el mapa Hostia, la sensibilidad Y ahora tengo Hola tío Wee Take this bitch Oh si Toma, acepta Mírame, mírame, mírame Mírame, mira que hizo Wee Tienes tu papito Yo se tu papito A ver Bueno, vamos Sado, sado Venga, va Para allá que los necesitaba Vamos, vamos Hostia Vale, eh Esa es buena siempre ¿Dónde estás? Voila Bueno, buena suerte ahí abajo Hostia, nevera, nevera Hostia, comida Toma comida Hostia Por favor Por favor Fuera de mi casa Soy el típico granjero A tomar por culo de la casa, coño Ocupas de mierda Interraciales Me voy a cagar en todo vuestro mundo Hostia, este que coño hace aquí, macho Mira, mira, mira Que por ahí no es O si, espera No, no sé Sí, hay que ir por abajo Ven por aquí Mira, mira Soy policía desocupando a la gente Los antidisturbios, venga Por culo De la casa Este se ha dermallado aquí de repente Ten cuidado que es tan normal, eh Esto es una dificultad demasiado difícil para la gente Demasiado Oye, aquí tienes una granada, eh Conmoción De esta Ah, mira De dónde, dónde, dónde Give me O si I have both skills Hostia Pasa por aquí, pasa por aquí Salta, salta Salta Espera Wow, hostia Ha jugado, eh Lo hago por ti No, espera, aún no Hay splitter, tío Los bots son más inútiles, tío Que va Es lo más útil del mundo Es solo el cebo perfecto, tío Cuidado por detrás Ah Te hablo de los bots Opa 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 Triple kill Opa Hostia Es que se ha levantado Macho Eeeeee Estamos fuera Ya estamos fuera Venga, sal Vamos Tío, siempre le pillan a Vilense, tío Pobrecillo Lo viejo que es, ya tiene suficiente Uy, aquí, aquí, ahí Ahí no No, no, pero... No, no, pero... No, quería ver a ver lo que había Eh, policía Look me, please Venga, vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Jajajaja The Power of Pile O... Mira esa Pum Hey, you nigga You have any problem? Nigga, 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 nigga Go Nigga, 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 nigga No ves negro, sé que tiene droga por aquí Esto es más racismo ¿Y tú? ¿Tú quieres algo? Oh... Ya estás Y aquí, ¿qué hay? Antes de que venga una horda Hostia, mira Exacto, ya ha venido Pastillas ¡Hostia! ¡Pumer! ¡Pumer! Hostia, puta No, tío, si es... Es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí Ayúdame, cabrón, ayúdame Te voy a dejar con el culo al aire Ayúdame, cabrón No, 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 tío No, 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 viene la horda Viene la horda Viene la horda y yo me piro de aquí Qué cabrón Pero ayúdame, ayúdame Me voy No, no Qué cabrón de mierda Qué... Qué... No Dónde te has ido mamón Qué huge Este... Qué cabrón de mierda Voy a observar como muere Luis Que le asustamos a la witch, eres estúpido Ya, tío, hasta Will está a muerte Will, Will, ha sido Will Corre, ven abajo Mamá Ahora me troleas Han muerto los dos, tío Ah, toma He eliminado más infectados Bueno, y hasta otra Que coño Que esto tiene que ser un campeonato entero ¿Ves? Es idiota, ya lo hemos cagado Da igual, según en todo Oye, ¿dónde te vas, cabrón? ¿Ya te has ido? ¡Mátalos! Yo soy pacífica ¿Qué voy a matar? ¡Harkor! 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 No, ya veo, ya ¡Harkor! ¡Harkor! Una bombita de esas Ah, ya tú no tienes Espera Que soy pobre ¡Harkor! ¡Harkor! Por aquí, por aquí A tomar por culo No es por aquí, pero Aquí hay un cóctel Y este es mío ¡Una katana! Ayer vi el último samurái ¡Hostia, lol! Mira lo que tienes detrás Un boomer, tío Oh, lo he matado No, lo he matado yo ¡Ah, no, por favor! ¡Ah, que me lo da por Luis! ¡Ah, no! ¡Un yokey, no! ¡No! Siempre me pilla el puto yokey, tío ¡Qué manía! ¡That's why I love you! ¡Oye, ayúdame, cabrón! Quita, yo estoy matando a... ¡Ah, coño, que es Luis! ¡Coño, como es negro No distingo el color! ¡Cabrón! Como te diga algún negro ¡Uuuh! ¡Los que me escuchen! ¡Ja! ¡Qué broma! Yo quiero a todos los negros De hecho, tengo un amigo negro No sé cómo se llama Vive en Nigeria Lo ha apadrinado ¡Sí! ¡Cabrón! Le hago esas cosas bonitas Eso de hacer Le pagas la casa ¡Oh! Mira, ¿dónde estaba Lo del mensaje? ¡Uuuh! Una negra Que había un mensaje ¡Ah, da igual! ¿Qué pasa? Di, di, di No sé cómo se dice Un mensaje subliminal de Steam Ah, ¿sí? Porque antes hacían un pack Y no sé si siguen haciéndolo Que se llamaban Orans Blo ¡Uuh! Que se llamaba Orans Box ¡Hostia, ahora apunta en el metro! ¡Ah! Y el pack de Orans Box Contenía Todos los juegos de Valve Prácticamente Los mejores Los más guays Los más chupis Y por aquí ponía un cartel Que ponía Drink Orans Box ¡Lol! Y bueno, y eso Interesante, ¿no? Sí, sí, sí Pero no sé dónde ¡Ah! El punto ese comercial ¡Ah! El punto muerto ¿Qué pasa, tío? Estás naranja, coño Estás naranjito Un splitter Toma Splitter Ya lo he matado Hostia, no, me lo han matado ¿Lo han matado? Sí Sí, sí Lo han matado yo Mira, soy el último samurái Y yo el último policía No te jode Uy, me he cogido cosas Que aquí había tank Creo I don't know About this Voy a coger la sniper ¿Qué coño, tío? Que ahora viene el tank ¿Qué va a venir un tank? Venga, voy yo primero Con la catarra Soy el último samurái Capullo Uh Boomer Esa es ¿Cómo me lo han matado? Putazo, güey Yo me voy a ir corriendo Pero hacia atrás Pero de forma épica Porque ¡Ah! Cierra, cierra Que yo no lo he Espera, espera, espera Que son pros, tío Y vienen a la puerta Hostia, un gasta Toma Toma Vamos, katana Voy yo primero Para enchufar al tank ¿Eh? Espera Cabrón ¿Qué coño, cabrón? Me voy a tragar Todos los ataques del tank A tomar por culo Soy samurái Hostia, una granada de estas Hostia, no veo Una puta Tírala por ahí Vale ¡Ah! Ya lo he hecho yo Joder Ahora cuando lo he hecho yo Hola Que extraña Aquí había un tank Se habrá mudado ¿Qué va? Mudanzas tank Llámenos Yay ¿Dónde estás, coño? Ah Joder Aquí está No te esperes ¿Ves? ¿Qué te he dicho? No, que ahora viene Se ha quedado en el paro Tanques en el paro Ojalá ¿Qué cojones? Quita, bichis ¡Bichis! Que soy samurái ¡Ah! Ya me quedo abajo, hostia He bajado sin creer Pues lárgate de ahí, ¿vale? O sea O sea, se va a morir Mira, aquí hay una katara Si quieres ser samurái como yo Sí, sí Venga, va Espérate, vamos a preparar esto Ya, vamos, vamos Sí, pues vamos a tener que subir Preparado Espera, no, 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 no Que lo estoy preparado Hay que estar en esta zona Sí, sí Espérate, espérate Ah, sí, sí Ahí, vamos Tectis ¿Dónde vamos a estar? Ahí, tío, mira Sígueme Le he dado Corre, corre No sé ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que subir? No me acuerdo Ah, vale, vale Sí, sí, sí Tú haces eso Mátalos ahí A bocajarro ¡Harkor! 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 Que se calienta Fucking idiot ¡Hockey! ¡Hala! ¿Qué dices, tío? Me pidan a mí Claro Corre Salda ahí Salda ahí Salda ahí Salda ahí ¡Puta! Hostia, boomer de mierda Yo, tío ¡Ah, Wits! ¡Wits en la puta puerta! ¡En serio, ven! ¡Corre! Espera Estoy intentando, coño Pero que esto es imposible Que hay una puta Wits en la puerta ¿Dónde estás? ¡Mírala! ¡Mira la escalera! ¡Mira la escalera! ¡Ja, ja, ja! ¡La smoker, la smoker! ¡Lol! ¡Dobre protección! ¿Cómo te queda eso? Me he quedado helado Bueno, vale, ya está ¡Ah! ¡Ah! ¡Solo quiero un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡No la revivas! ¡No la revivas! Sí, que son útiles, hombre Que sirven del cebo, tío Te faltaba una in En la palabra, ya sabes ¿Una qué? In Inútiles, coño ¡Ja! ¡Hey! Tío, ¿y el tanque? Se ha mudado, eh Está buscando trabajo Claro, tío Más éxito Hay insultos A ver No sé por dónde hay que ir Yo tampoco ¿Será por ahí? Mira, mira Por aquí, por aquí Cállate Déjame escuchar, eh Vale, pido la adrenalina Únicamente porque Aquí sí que está el tank ¡Uy! ¡Hey! ¡Eh! ¡Un helicóptero, chicas! ¡Ah! ¡Gordo! Mira El gordo presidente Coño Ahora por dónde Por aquí ¡Ah! ¡Splitter! ¡Una señora en bragas! ¡Ja! En tanga, tío Toma, te lo estoy robando yo ¡Ah! La fiesta de la espuma ¡Ah! 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 ¡Hostia, hostia! ¡Vámonos fuera! Al防 armour El contraño ¿Por qué si me deuces a mi? Si, si estoy en un brazo Ha salido volando Pero es que ir fuera Cácero ¡Ah! Bueno, pues lo voy al refugio Y lo tengo nunca idea Dónde está ¡Ah! ¡Qué viene! ¡Qué es cómic! Está muerto, ya está muerto Oye, porque voy tan lento, joder Yo siempre voy al refugio el primero Cabrón Todos los medikits estos ¡Hijo de puta! ¡Es una motosierra! ¡What the fuck! ¡Please, bitch! No, 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 espera, espera, que me cure, coño Hostia Venga, ven Hay mamas infectados Venga, cuerpo a cuerpo Es una rata, tío No le has dado ni un punto, tío Sali huyendo, buena rata Oh, a la witch Hay un flígito, yeah, bitch Venga, bueno, hasta luego ¿Qué coño? ¿Qué no?